Ministerio del Interior El día de hoy les vamos a dar un tip de seguridad ciudadana relacionado para prevenir el robo de domicilio. La Policía Comunitaria en los diferentes circuitos, subcircuitos de los diferentes barrios de las comunidades tiene el servicio de encargo de domicilio. Cuando alguna familia o las personas que habitan en un inmueble o domicilio tienen que salir de la ciudad o salir por muchas horas de su lugar normal de habitación, pueden encargar su domicilio al UPC más cercano de la localidad. La Policía del UPC está en obligación de registrar su domicilio y de verificar el estado de las seguridades y entregarle en el mismo estado en que se le entregó al retorno de sus vacaciones o al retorno de sus actividades normales. Este encargo de domicilio es un eje transversal de la Policía Comunitaria que reduce notablemente la incidencia de robo a domicilio en los diferentes circuitos, subcircuitos y distritos de nuestra subzona. Otras medidas que pueden adoptar son poner todas las seguridades del caso, verificar las puertas y ventanas cerradas y sobre todo también encargar su domicilio a uno de los vecinos que vaya a permanecer en la localidad. La correcta armonía entre vecinos, la perfecta comunicación entre vecinos, también es una estrategia que utiliza la Policía Comunitaria con la finalidad de reducir la incidencia de este delito, el robo a domicilio. La seguridad de una comunidad lo hacemos todos, la población, la Policía Nacional y las autoridades. Es necesario recordar que la Policía Nacional también recepta todo tipo de denuncias desde el UPC más cercano. Cuando alguna persona se sienta afectada por algún tema de inseguridad, puede acercarse al UPC a poner la denuncia. Tenemos el 1-800 delito, el 1-800 drogas y por supuesto el 911 para reportar cualquier incidencia delictual.